Este domingo 14 de agosto no te puedes perder la celebración del Día de la Familia y nuestros protagonistas serán las niñas y los niños. Ven a la Plaza de Armas y disfruta junto a tus amigas y amigos de la magia, el teatro, los pintacaritas y los infaltables juegos inflables. Domingo 14 de agosto a partir de las 10.30 de la mañana y hasta las 13 horas nos reunimos en nuestra Plaza de Armas para celebrar el Día de las Niñas, los niños y el Día de toda la familia. Vengan a la Plaza de Armas, los esperamos, van a pasarlo muy bien junto a todos los integrantes de esta gran familia de San Felipe. Hagamos juntos de San Felipe el orgullo de Aconcagua.